Saludo cordial amigos y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales El director de la alianza cree que la contraofensiva lanzada por parte de las AFU está lenta, pero está teniendo el éxito esperado y ha dado a conocer los errores que ha cometido Vladimir Putin en el terreno y que lo han llevado a no conseguir sus objetivos. Tenemos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y eso hace que sea aún más importante, que estemos juntos. Y que en realidad es que el presidente Putin cometió al menos dos grandes errores estratégicos cuando entró a Ucrania el año pasado. El primero y el más importante fue por supuesto que subestimó totalmente a los ucranianos. Se cancela por parte de Estados Unidos el lanzamiento de prueba del misil hipersónico, mientras que Rusia avanza en la producción de más misiles armadas para su defensa territorial. Fragata rusa Almirante Gorskov, que lleva misiles hipersónicos a bordo, realizará ejercicios militares en el Atlántico. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, HAXA, lanzó este jueves su módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna. Desde KIF registran un lanzamiento de un misil contra el asentamiento de Konstantinopka, que adjudican a Rusia. Por primera vez en México existe la posibilidad de que haya una mujer en las funciones presidenciales. Ya les tengo más detalles. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Chain Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Es un timbre de orgullo que estoy terminando mi carrera como empecé. Siempre he atendido a todos, he escuchado a todos, he respetado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los humildes, a los pobres. Bienvenidos a este nuevo segmento informativo. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Gracias por su audiencia. Recuerde compartir esta información que nos ayuda a darle cobertura a todo este despliegue informativo. ¡Atención! ¡Información del momento! Saludos amigos. Y ojo porque el director del bloque militar, estamos hablando del general Jensen Stoltenberg, ha hablado en las últimas horas sobre Putin y la operación especial o información en Ucrania. El director de la alianza ha hablado de los dos errores que ha cometido Putin. El primero, del que habló, es invadir a Ucrania pensando que no tenía el apoyo de una Europa y también desde el norte. Tenemos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y eso hace que sea aún más importante, que estemos juntos y que en realidad es que el presidente Putin cometió al menos dos grandes errores estratégicos cuando entró a Ucrania el año pasado. El primero y el más importante fue por supuesto que subestimó totalmente a los ucranianos que pudieran darle todo el soporte en el nivel armamentístico, es decir, tanques personal, misiles de largo alcance para su defensa y en especial ataque para replegar a Rusia. La fuerza, el compromiso, el coraje del pueblo ucraniano, los líderes políticos ucranianos y las fuerzas armadas de Ucrania. Otro gran error estratégico que cometió fue comprender nuestra voluntad de nuestro compromiso para apoyar a Ucrania y respaldar a Ucrania con sanciones económicas con apoyo político, pero no menos importante con el apoyo militar. Dice Stoltenberg que los errores de Putin se pueden centrar en una minusvaloración del cual iba a ser el apoyo que iba a tener Ucrania en esta situación en que Rusia pensaba que Ucrania iba a estar sola. De esta forma, el director del bloque militar dice que hay que seguir con ese apoyo que es fundamental precisamente porque dice Stoltenberg que está teniendo éxito la contraofensiva y está consiguiendo que Vladimir Putin no consiga su objetivo en año y medio después de iniciar la operación especial de Rusia en Ucrania. Y esto es lo que precedió a lo que hemos visto ahora de un apoyo militar de los aliados, de los miembros de la Unión Europea, de la OTAN. Y este es un apoyo que es mucho mayor de lo que cualquiera esperaba cuando esta guerra comenzó con artillería avanzada, también con misiles de crucero de largo alcance, sistemas avanzados de defensa aérea. Y en las declaraciones Stoltenberg envía mucho ánimo para Europa porque ese apoyo que está teniendo el éxito que se esperaba en la contraofensiva es gracias al apoyo militar que se está dando y financiero por parte de Europa y por parte del gobierno del país potencia del norte. Hay mucho más por hacer y necesitamos apoyar y sostener este apoyo, pero si nos detenemos por un momento y pensamos dónde estamos hoy en comparación por dónde íbamos a estar solo unas semanas por delante de la innovación, creemos que debemos reconocer la fuerza del compromiso en particular permitido por el Parlamento Europeo para los miembros de la Unión Europea, para los aliados de la OTAN, para que nuestras instituciones se mantengan al margen. Es decir, Stoltenberg en estas declaraciones, palabras más, palabras menos, dice que la contraofensiva no ha tenido los resultados esperados, que es la recuperación total de los asentamientos ocupados por Rusia, pero que va realizando y avanzando en progresos que se deducen en metros en las zonas donde avanza la contraofensiva contra el ejército ruso. Y mucha munición, y no menos importante, en el entrenamiento de la Unión Europea por parte de los aliados de la OTAN. Y ahora también me gustaría felicitar a los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, por anunciar que están listos para entregar los F-16 y muchos aliados también han anunciado que están listos para comenzar a entrenar a los pilotos y técnicos ucranianos para que puedan tener F-16. Así que nuevamente, y en el tema de un posible incidente con Romania, ha dicho que no se encuentran razones para preocuparse de que Rusia haya intentado traspasar la frontera de Romania, a pesar que desde Kiev aseguran tener las pruebas de que un dron ruso explotó en este territorio. De otro lado, en las últimas horas, el Pentágono recientemente ha comunicado que no ha podido realizar el primer vuelo de prueba del primer misil hipersónico del norte. Así lo está citando el medio Blomberg respecto a la información que está entregando el Departamento de la Defensa a nivel nacional. Han dicho que después de los controles preliminares, el lanzamiento fue cancelado, mientras que Rusia ya tiene su misil intercontinental activo y a disposición del Ministerio de la Defensa de Rusia, y está produciendo más para su defensa territorial. De otro lado, amigos, recuerden que en el nuevo paquete de ayuda militar que entrega el Kremlin a Ucrania, llegará con municiones de uranio empobrecido. Y esto sucede hace pocas horas, donde Moscú se pronuncia sobre estas entregas del Departamento de la Defensa a las fuerzas ucranianas. Según la federación, hará responsable de las consecuencias a Washington. Por lo menos, eso es lo que ha dicho su portavoz Dmitry Peskov a los medios rusos. Según el funcionario, dice que esto es una muy mala noticia y que su uso ha tenido muy tristes consecuencias. De otro lado, el Kremlin ha tachado de ilegal el que se esté planteando la posibilidad de incautar los activos rusos y transferirlos a Ucrania, activos de empresarios rusos que han sido confiscados por las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Aduciendo que son tonterías por parte del bloque, es lo que ha dicho Dmitry Peskov, que se ha referido sobre los ejercicios militares también de Estados Unidos y Armenia, diciendo al funcionario del Kremlin que estas maniobras no contribuyen para la estabilización de la seguridad en la región. La fragata rusa Almirante Korskov accedió este martes al Atlántico por el Estrecho de Gibraltar, acompañada por el buque Cisterna Viasma, embarcación de apoyo de las naves de la Armada Rusa. Antes de esta misión, según este artículo, el navío estaba destinado en el Mediterráneo desde abril de este año. En el Océano Atlántico, la tripulación de la fragata seguirá mejorando las habilidades navales, realizarán ejercicios a bordo, comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según la cartera castellense, en el Mediterráneo, los marineros mejorarán el entrenamiento de combate y habilidades navales practicando decenas de ejercicios de guerra, antiaérea y antisubmarina. Las fragatas del Proyecto 22350, entre ellas el Almirante Korskov, pertenecen a la generación de buques de guerra que portan armas de alta precisión, una compleja artillería antisubmarina y llevan a bordo el helicóptero antisubmarino K-27. Además, el Almirante Korskov porta misiles hipersónicos de crucero Zircon. Al terminar las tareas, la fragata regresará a Severo Morsk, la principal base naval de la flota del norte de la Armada Rusa. El Almirante Korskov comenzó su travesía el 4 de enero, navegando alrededor de 42.000 millas náuticas, casi 78.000 kilómetros. Su tripulación participa en ejercicios navales internacionales en el Océano Índico y en el Mar Arábico. De otro lado, la Agencia de Exploración Espacial de Japón lanzó este jueves su módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna desde el Centro Espacial Tanehashima, en el sur del país. Luego de varios aplazamientos debido a las condiciones meteorológicas adversas, la sonda partió a bordo de un cohete de combustión líquido H-11A y está programado para que aterrice en el satélite terrestre en un lapso de 4 a 6 meses. En caso de que la misión tenga éxito, Japón se convertirá en el quinto país en colocar un aparato en la Luna detrás de la Unión Soviética, Estados Unidos, China e India. El módulo de aterrizaje mide 2,4 metros de alto, 2,7 metros de ancho y 1,7 metros de largo. Está dotado con tecnología avanzada de navegación para poner en práctica las técnicas de aterrizaje de alta precisión y detección de obstáculos para los futuros programas de exploración lunar y planetaria. También se espera que estudien minerales y otros elementos de la superficie, explica el periódico The Hopin Times. Al crear el módulo de aterrizaje SLIM, los humanos daremos un giro cualitativo hacia la posibilidad de aterrizar donde queramos y no solo donde sea fácil, como ocurría antes, afirma la HAXA, agregando que dicha capacidad también ayudará a acelerar el estudio de la Luna y los planetas utilizando los sistemas de exploración más ligeros. Junto con SLIM, fue lanzado el satélite de imágenes avanzadas XRISM, equipado con tecnologías de espectroscopia de imágenes de rayos X de última generación para estudiar el plasma en estrellas y cúmulos de galaxias. Se espera que arroje luz sobre los orígenes del universo y ayude a entender cómo evolucionan las estructuras más grandes del universo y cómo se forman las galaxias, entre otros. Las últimas misiones lunares fue el 23 de agosto, donde India posó con éxito en el polo sur de la Luna el módulo 3 del alunizaje Chandrayaan-3, convirtiéndose en el primer país en lograr esta hazaña histórica. En general, la India se convierte en el cuarto país después de Estados Unidos, China y Rusia en posar con éxito una nave en la superficie de la Luna. El módulo mide aproximadamente 2 metros de altura, pesa alrededor de 1.700 kilogramos y se espera que Chandrayaan-3 realice una serie de experimentos científicos orientados a estudiar la composición del mineral del suelo lunar. Por otra parte, el 11 de agosto, Rusia habría lanzado su módulo espacial Luna-25 con destino al polo sur de la Luna. Cinco días después, el aparato entró en la órbita del satélite lunar de la Tierra y estaba previsto que alunizara en el polo sur el satélite el 21 de agosto. Sin embargo, colisionó con la superficie lunar en el borde interior del cráter Ponte Kowland a unos 400 kilómetros del punto de alunizaje previsto. Tras conocerse la pérdida de la misión, el director general de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borisov, declaró que el sistema de propulsión del módulo de aterrizaje automático funcionó más tiempo de lo programado durante la etapa de corrección de la órbita. Según Borisov, este fallo fue la principal causa del siniestro del dispositivo. El propósito de la misión era poner en práctica una tecnología de alunizaje suave y probar la presencia de agua congelada que podría albergar vida en la superficie de la Luna. Para cerrar, en las últimas horas Rusia dice haber derribado cinco drones en su territorio. Dos de ellos fueron alcanzados en Rostov del Don. Según el gobernador de la región, la caída de los restos del vehículo no tripulado hirieron a una persona. De otro lado, afirma el Ministerio de la Defensa de Rusia que otro dron fue alcanzado en la madrugada este jueves a 30 kilómetros de Moscú y otros dos en la región de Priyans, fronteriza con Ucrania, sin causar lesionados. Y de otro lado, se ha registrado el lanzamiento de un misil a una zona de una mercadería en el asentamiento de Konstantinovka, en el Donetsk, zona que es controlada por las fuerzas ucranianas. Esto fue en las últimas horas, según el reporte entregado por las autoridades en Kiev, el asentamiento que deja por menos 17 personas en vida. Pero ojo porque Rusia niega la autoría de esta arremetida con artillería pesada hacia esta zona. Sin embargo, los medios ucranianos y occidentales adjudican la autoría al ejército ruso. Muy lamentable las pérdidas de vidas allí en esta zona, sean de un lado o del otro lado. Ojalá esto culmine pronto para el bien de todos y de la humanidad. En México, el Partido Morena ha decidido en las últimas horas que la mayoría de los votos en la consulta interna es para Claudia Chainbaum, quien funge como jefa del gobierno capitalino y será la próxima candidata presidencial del Partido Morena para contender a Xochitl, quien es la candidata fuerte y que irá a las presidenciales. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Chainbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Por el partido opositor, que también Chainbaum agradeció a quienes le dieron su nominación y dijo que espera ser elegida como presidenta para continuar la llamada a transformación. Sin embargo, en este ejercicio democrático en México se registraron algunos incidentes o malestares entre quienes estaban luchando por la nominación. Por ejemplo, Marcelo Ebrat, que denunció irregularidades en el proceso que impidieron a sus representantes su presencia en el procedimiento del conteo de los votos. Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso. Y de otro lado, AMLO, así habló de la designación de Chainbaum como la candidata presidencial del partido político, Morena, que él encabeza. Es un timbre de orgullo que estoy terminando mi carrera como empecé. Siempre he atendido a todos, he escuchado a todos, he respetado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los humildes, a los pobres. Bueno, son dos mujeres y señoras y señores que en México encabezan los dos partidos políticos más importantes de los ciudadanos aztecas y es primera vez en la historia de México que da la posibilidad de que haya una mujer que pueda llegar a ser la mandataria de los mexicanos. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, a dejar su comentario, a activar la campanita roja de notificaciones. Recuerden compartir este contenido que nos ayuda bastante a darle despliegue y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.